¡Hola babies! Bienvenidas y bienvenidos a Juebabies. El día de hoy en este mini especial navideño vamos a ver este maquillaje que es algo dramático. Es un cut crease en tonos dorados y recuerden que esta serie de videos es para que ustedes se puedan inspirar para sus maquillajes navideños, de año nuevo, posadas, fiesta, lo que ustedes quieran. Inspírense de estos maquillajes. Así que bueno, pues si quieres aprender a hacer este cut crease y ver el paso a paso súper detallado, ¡sigue viendo el video! Vamos a comenzar. Yo ya tengo los párpados preparados para las sombras que voy a aplicar y voy a estar utilizando la paleta Chocolate Bold de Too Faced. Considero que es una muy buena paleta y siento que varios tonos que tiene van perfecto con este tipo de maquillajes navideños. Y con el tono vainilla voy a dar luz en el arco de mi ceja. Es muy importante dejar siempre luz en esa parte para que nos haga ver el huesito más prominente y se vea más estético nuestro maquillaje. Voy a aplicar unas cintas. Esto me va a ayudar a tener más precisión y corte de colores en esta parte. Y para este maquillaje me voy a estar apoyando de los tonos mates de la paleta Shine Bright de Amorose. Y voy a tomar el tono amarillo que en la reseña que les hice de esta paleta les dije que me encantó este tono. Lo voy a estar aplicando como tono de transición, pero quiero que quede intenso. Así que aplico el color varias veces hasta que logro esta intensidad. Ahora voy a tomar esta tonalidad café y voy a repetir el paso anterior. No importa que el tono se mezcle un poco con el amarillo, al contrario, eso es lo que quiero. E igualmente aplico bastante sombra para darle más intensidad al look. Tomé una brochita para difuminar limpia y voy a comenzar a difuminar el corte entre el arco de la ceja y los tonos que apliqué en la cuenca para que el maquillaje se vea más pulido. Vamos a hacer el cut crease. Yo tomé mi primer cremosito de Cara Beauty y con una brocha planita comencé a hacer el corte desde mi párpado móvil sacando una colita como si quisiéramos hacer un delineado con el producto en crema y una vez que lo tengo hecho comienzo a rellenar con el primer. Esto lo puedes hacer con un primer como yo, pero si no tienes lo puedes hacer con corrector o incluso hasta con un poquito de base. Voy a rellenar la parte del cut crease con este tono de la paleta Chocolate Gold. Es como un tono oro viejo y voy a aplicarlo únicamente donde limpie el párpado con el primer. Primero a toquecitos para que se adhiera bien el producto y después lo arrastro con la misma brocha. En la parte de la colita utilicé una brocha plana para más precisión. Con una brocha pequeña y esta sombra café voy a delinear la parte que corta el contorno del ojo para que se vea más marcado y pronunciado el corte. Como pueden ver lo voy haciendo muy pegadito y mantengo en esa parte la sombra, no la muevo a otro lado e igual poco a poco le voy dando más intensidad. Si eres nueva o nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los videos que hago para ti. Vuelvo al tono amarillo y lo voy a aplicar de nuevo por encima del tono café para devolver intensidad a esa parte, ir puliendo y que poco a poco el maquillaje se vaya viendo mejor. Como ven este tipo de maquillajes son más laboriosos y hay que darse su tiempo para definir detalles, estar difuminando, etc. Y aquí vuelvo a tomar la brocha limpia y difumino, pero ahora de nuevo el corte entre el arco de la ceja y el tono de transición. Me voy a hacer un delineado delgadito con un delineador negro líquido y una vez que está terminado retiro la cinta y ¡voilá! En la línea inferior de pestañas voy a aplicar el tono café natural de la paleta Shine Bright y lo aplico solo hasta la mitad para después tomar la sombra negra de la paleta Chocolate Gold y lo aplico pegadito a las pestañas y conectándolo con el delineado negro e igualmente difumino. Para completar la línea de pestañas voy a tomar este tono oro y lo voy a aplicar pegadito a la línea de pestañas inferiores llevándolo hacia el lagrimal pero sin subirlo. Con un delineador negro voy a enmarcar la parte del lagrimal sacando un ligero piquito pero es muy pequeño, si tú quieres puedes hacerlo más dramático pero en esta ocasión yo quise dejarlo así. Recuerda que puedes seguirme en Instagram para votar por videos como este y puedas ver tu contenido favorito en este canal. Voy a darle más dramatismo al maquillaje aplicando delineador negro en la línea de agua inferior y superior únicamente hasta la mitad. Si tienes los ojos pequeños te sugiero que no hagas esto. Mejor ponte un delineado en color carne o uno clarito para que visualmente tus ojos se vean más grandes ya que con este paso lo único que harás es hacerlos ver más pequeños. Voy a aplicar pestañas postizas, rímel y así es como van quedando los ojitos. Los productos que ocupo se los dejo en la cajita de información. Y ahora sí vamos con la piel que como ya se habrán dado cuenta ya tengo la base, corrector, contorno, etc. Así que voy a aplicar este rubor de Ocalán que les comenté está bastante pigmentado. Después voy a aplicar el iluminador doradito de este kit de iluminadores de Amoros que igualmente este kit como me ha gustado se los recomiendo muchísimo. Para los labios decidí ocupar este tono súper dramático de los labiales de Yuya. La verdad le iba a poner uno más discretito pero decidí ponerlo para salir de la rutina y que el maquillaje se viera más dramático. Así que tengan esto en cuenta por si les gusta, ocúpenlo y si no pónganle algo menos dramático e igual se va a ver bonito. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.